Esta mañana nos acompaña Gisela Nilo, maestra, Lorena Morales, superintendente e asistente del distrito, y la estudiante Jennifer Arreguín. Buenos días, bienvenidas, gracias por estar con nosotros en este tema que es tan importante ahorita, cuando se vive aquí en Estados Unidos. Así es, como latinos, es importante que estemos felices y orgullosos de nuestro idioma. Y vamos a hablar acerca de los beneficios. Hay varios beneficios. Uno, saber dos idiomas es muy importante. Te puedes mantener con tu cultura, puedes interpretar, puedes escribirlo, puedes hablarlo, cantarlo. Pero no solamente eso, el beneficio es de tener varias oportunidades en trabajos. En mi puesto que estoy ahora, como dije, me dan un bono de 3 mil dólares por hablar el español y por escribirlo. So, la maestra tal vez tiene más ideas que puede... Bueno, beneficios son... La lista es enorme. Como dice... Lorena. Lorena, sí. ¿Puedo cortar eso? No. ¿Cómo dice Lorena? Sí. Bueno, como dice Lorena, el aprender dos idiomas y hablarlos como hablante nativo, con la fluidez de un hablante nativo, nos ofrece tremendas oportunidades en este país. Además, los beneficios que tiene para, no solamente para el futuro, sino que en el momento en que nosotros podemos abrir el corazón de nuestros estudiantes a aceptar y a entender que viven en una comunidad diversa donde ellos se enriquecen por ser bilingües y por tener la diversidad que les corresponde como alumnos bilingües. ¿Por qué hoy en día hay muchos estudiantes que no quieren hablar el idioma español? ¿Qué es lo que está pasando? Porque lo he visto en muchas ocasiones donde ahorita los niños nada más hablan inglés, aunque los papás les hablen en español, los niños responden en inglés. ¿Qué es lo que pasa ahí en esos casos? Bueno, primero que nada quiero enfatizar que es muy normal, es muy natural que los niños aquí en este país, donde están inmersos todo el día en la cultura mayoritaria, ellos necesitan desenvolverse en inglés durante todo el día aparte de la escuela. Por lo tanto, es un proceso realmente natural para ellos. Sin embargo, nosotros en casa, lo que tenemos que hacer es mostrarles a ellos que como padres tenemos la convicción de que ser bilingües es una gran ventaja, de que ellos por haber nacido en un hogar donde se habla el español, es ya una celebración, es una oportunidad de vida. Si nosotros como padres podemos traspasar esa gran facilidad de que nosotros podemos convivir en este mundo donde hablamos dos idiomas, ellos lo van a poder entonces asimilar. Es como parte de nosotros poder traspasarle esa llamita. Claro. ¿Cómo los motivamos, no es cierto? Jennifer, sería importante que nos digas, tú hablas español, ¿cómo te motivaron tus papás a que estés orgullosa de tu lengua? Pues mis padres en días festivos, ellos hacen comida mexicana, atole y pues... Tus costumbres a través de las cosas que hacen en tu casa, la riqueza y las tradiciones son lo que te motiva a estar orgullosa de tu idioma. Creo como padres tenemos que continuar inculcando a los beneficios, pero también de darles a saber que es un privilegio continuar hablando nuestro idioma. Muchos de nuestros hijos se avergüenzan porque quieren asimilarse al estatus, pero no se dan cuenta que hablando dos idiomas van a estar más avanzados que otros estudiantes. Y que van a tener muchos beneficios con nuestras familias porque pueden comunicarse con sus abuelos, con sus tíos y eso es algo que muchos han perdido. Mis hijos, hablo mucho de mis hijos porque ellos están ahora en un programa bilingüe. Me da orgullo ver que se pueden comunicar con su abuela cuando tienen otros primos que dejaron el idioma y tienen dificultad en comunicarse con los abuelos, con los tíos. Entonces, como padres debemos de continuar diciendo, es bueno, la familia es la unidad y si no te sabes comunicar con ellos vas a perder esa comunicación rápidamente. Claro. Jennifer, desde chiquita siempre te hablaban tus papás en los dos idiomas, ¿siempre se habló español en casa? Sí. Es que eso es muy importante para la gente que nos está viendo ahorita, que no se pierda esa costumbre de estar hablando el español a nuestros hijos, que no olviden de sus raíces, ¿no? Que siempre estemos, porque suele suceder que cuando en la casa son, los papás hablan inglés también, nada más se toca el inglés en la casa. Entonces, lo importante es de que en la casa siempre, el inglés lo van a aprender en la escuela. Así es. Siempre. Entonces, lo importante es de que nosotros en casa siempre estemos hablándoles español a nuestros hijos, porque a mí me pasa, yo tengo una hija de 11 años y a ella yo le hablo en español todo el tiempo, pero ella me responde en inglés. Pero con mi mamá que habla, ella es completamente bilingüe, mi mamá nada más habla español y ella habla con ella español perfectamente. Exactamente, exactamente lo que estábamos tratando de explicar, que aunque es natural para los niños, pasan por este proceso, ellos quieren identificarse con sus amigos, con el idioma que hablan afuera de la casa, pero si nosotros podemos entonces fortalecer en la casa y decidir, en nuestra casa se habla español, en nuestra casa se realza nuestras costumbres y podemos hacerlo no solamente la comunicación hablada, sino que la comunicación escrita. O sea, de repente dejarle una notita a mi hija, a mi hija le encantaba que yo le dejara una notita escrita, se la ponía en su bolsita del almuerzo, o sea, en español. Poder entonces buscar esos momentos en la casa donde podemos compartir y dejar afuera el teléfono, dejar afuera todas las intromisiones, digamos, del día y poder conversar y poder tener la conversación, la comunicación directa con nuestros hijos. Es tan importante, en ella podemos entonces ahondar para que ellos puedan expresarse. Cuando nosotros usamos el lenguaje que pueda, para opinar, estamos usando aquellas destrezas lingüísticas que son las que necesitamos que los niños puedan mejorar. No solamente la superficie, el español, cómo llegar aquí, cómo ir allá, sino que cómo poder expresarse es lo que necesitamos que ellos puedan. Jennifer, coméntame, ¿tú hablas español en el colegio con tus amiguitos o solo en la casa? Ah, los dos. Qué lindo, ¿y ves alguna serie en español? Ah, sí, con mi madre. Qué lindo, entonces papás a ver televisión, vean Univisión, por supuesto, siempre con los hijos también para que a través de las telenovelas y de todo lo que podamos ver, apreciemos nuestro idioma, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Despertaría de la Bahía y ustedes no se vayan que ya regresamos con más.